¿Cómo saber cuánto espacio tiene mi iPhone 6S y 6S Plus? Si quieres saber cuánto espacio tiene tu iPhone, en este vídeo te voy a explicar cómo puedes ver el espacio que tiene. Esto es algo muy sencillo de ver y como hago en todos los vídeos, lo voy a explicar de una manera rápida. Lo primero, para que puedas saber el espacio que tiene tu iPhone, tienes que entrar dentro de la aplicación de ajustes. Cuando estés dentro de ajustes, tienes que bajar hasta que encuentres el apartado de general. Entras dentro de general y ahora que estás dentro de general, tienes que entrar en la opción de almacenamiento del iPhone. Cuando estés dentro del almacenamiento del iPhone, como puedes ver aquí arriba en la parte derecha, nos dice que este iPhone tiene 64 GB y tenemos utilizados 14 GB. Entonces, aquí es donde podemos ver el espacio que tiene nuestro iPhone. Espero que te haya servido el vídeo. Si es así, te agradecería un me gusta y que te suscribieras. ¡Hasta la próxima!